¡Suscríbete y activa la campanita! Señoras, señores, perdón, señores, distinguido público, por primera vez en esta localidad tengo el gusto de presentarles a la inigualable, a la inimitable, a la gran estrella de las variedades, Carmela, que interpreta la bonita canción que lleva por título Mi España. Maestro, cuando guste. Mi España, que vuela como el viento para hacerle un monumento al valor de su caudillo. Mi España, que vuela como el viento para hacerle un monumento al valor de su caudillo. Mi España, esta loca de alegría porque ya se acerca el día de ponernos cara al sol.